Hola, ¿qué tal? Yo soy Soraya del blog DIYandGlam.com. Bueno, esta semana os lo anunciaba la semana pasada que íbamos a hacer un DIY muy, muy chulo. Es diferente, muy diferente, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho todo lo que son ropa, pero yo en el blog también me dedico a hacer complementos. Y bueno, esto, que es una barra de labios, ¿vale? Es un complemento, pero es un complemento para nuestras costuras. Bueno, si me seguís por redes sabréis de lo que estoy hablando, ¿vale? Es una barra de labios alfiletero o algo así, porque no sé muy bien cómo explicarlo. Entonces, es una cosa súper, súper chula. Mira, os la acerco, cerrado, es una barra de labios normal y lo abres y es súper guay. Es un alfiletero, ¿vale? Podemos clavar los alfileres. Hombre, sí que es verdad, aquí ya está, ¿ves? Que la gente cuando lo ha visto me ha dicho, bueno, pero para mucho, bueno, pues esto es una pañete para llevar en el bolso, que está muy, muy bien. Esto me lo llevé, bueno, no sé, si aquí por YouTube, no os lo he contado, pero bueno, en el blog y por redes ya sabéis, ¿vale? Que me presenté a un casting de un programa que se llama, ahora creo que se va a llamar Maestros de la Costura, antes se llamaba Costillo a mano. Y bueno, pues pasé el primer casting, me fui a Madrid. En Madrid son dos fases de casting también ese día, pasé el primero, el segundo ya no lo pasé, me he tenido que venir para mi casa, pero súper feliz y súper contenta. Y entonces yo me dije, bueno, yo me tengo que ir a Madrid y me tengo que llevar un amuleto. ¿Qué me puedo llevar? Y entonces, pues eso, me fabriqué aquí mi carmín alfiletero y me lo llevé para allí. Entonces hizo, la verdad es que hizo mucha gracia, ¿eh? Porque claro, la gente me veía todo el rato con esto en la mano, para aquí, para allá. Y entonces era como un poco, que es como algo antiestrés y tal. Bueno, sí, también, es una manera de decirlo, pero bueno, era como un amuleto. Y la verdad es que me dio muchísima suerte, porque sinceramente, si os soy sincera, no creí llegar hasta donde llegué. Ya pensé casi que en el primer casting que hicimos online me iban a echar para atrás. Nos hemos presentado más de 10.000 personas a este casting, que se hicieron una pequeña selección en cada casting de cada ciudad, que fueron en cuatro ciudades, fueron Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid. Bueno, en Sevilla fueron dos días de casting, pero en cada uno eran 50 personas. Y luego ya a la tarde pasábamos unas 14, me parece, más o menos. Pero bueno, que muy bien, una experiencia estupenda, maravillosa, he conocido a gente fantástica. Hay mucho talento, mucho, mucho, mucho talento aquí. La verdad es que no se reconoce y hay gente que hace verdaderas maravillas. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer. Luego allí conocí a gente, incluso gente con la que sigo a través de Instagram, o de YouTube, como Gloria de Mimo de Mami, que coincidimos en el mismo casting y fue como porque, bueno, nos seguíamos en redes, pero no nos conocíamos personalmente. Ha estado muy bien. La verdad es que he conocido a gente maravillosa. Así que nada, me parece que es un DIY muy, muy especial, por lo menos para mí. Para vosotros no lo sé, pero para mí es un DIY muy, muy especial. Y nada, es muy, muy sencillo de hacer. La gente allí me ha preguntado mucho cómo se hacía y ya les dije, digo, bueno, esta semana saco el tutorial, lo veis y ya, es muy fácil de hacer, ¿vale? Entonces, cualquiera, aun en el inicio de sus primeras costuras, lo pueda hacer. Y me parece que, ya te digo, que para llevarlo en el bolso como, pues yo, surge algo o lo que sea, pues está muy bien. Puedes meter incluso una agujita con un poquito de hilo para cuando vayas de viaje, algo imperdible o lo que sea, y te hace como de costurero o mini mini. O sea, que me parece que es una idea muy, muy buena. Os dejo con el tutorial de hoy y espero que os guste. Ya sabéis, si os gusta, le dais al like. Y si os gusta mucho, 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 os suscribís. Y si os gusta mucho, mucho, mucho más, le dais a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones que todos los martes subiré vídeo con un DIY diferente. Así que, sin más, ¡dentro vídeo! Colocamos un vaso sobre el trozo de tela de neopreno, marcamos su base con un rotulador textil y recortamos todo alrededor. No hace falta dejar márgenes. El vaso que yo he utilizado tiene un diámetro de 7 centímetros. Con el círculo que nos queda lo doblamos una y dos veces. ¿Veis? En la imagen se aprecia bien. Y ahora recortamos la base que es más ancha. Vamos a intentar dejar un rectángulo. Entonces, la base tendremos que cortar mucho más trozo. La parte del final, que está doblado dos veces, esa no se toca de tal manera que ahora veréis que al abrirlo nos queda una cruz. Estas cuatro partes las vamos a coser a mano. Así que cogemos aguja e hilo, hacemos un nudito a la punta y vamos poco a poco uniendo las cuatro partes. Se podría coser a la máquina, pero es una costura tan corta que la verdad es que no merece la pena y es una tela que se cose muy muy bien. Con lo cual, como veréis, son cuatro puntadas y al final lo tenemos hecho en poquito tiempo. Recordaros además que la tela de neopreno es una tela que no necesita remates, no se deshila, no se mantiene firme. Es una tela que es una gozada trabajar con ella. Vamos terminando de coser la última costura y una vez que la tenemos ya hecha, rematamos y lo que hacemos es darle la vuelta. La vamos a rellenar con guata o miraguano, que se llama también, que es este relleno sintético que llevan los cojines. Esto se compra en cualquier tienda de telas, os lo venden, es bastante barato. Os ayudáis con el palito, lo rellenamos bien. Tiene que quedar firme, no muy duro, pero sí es verdad que tiene que quedar firme. Una vez lo tengamos ya relleno, lo que vamos a hacer es con el hilo y la aguja, es cerrar esa parte, porque aunque lo vayamos a pegar luego a la base del pintalabios, pero para que no se salga el miraguano. Ya cerrado, distribuimos bien el miraguano dentro y con el pegamento textil rellenamos toda la parte de dentro de la barra de labios y vamos colocando este tubito que hemos hecho, que sería lo que simularía el carmín. Como veis, si lo metéis bien, tiene que ir bien metido y bien distribuido el miraguano. Mira, podéis pinchar los alfileres tranquilamente, se pinchan súper súper bien y sube y baja con total facilidad. Si está bien distribuido y no está muy lleno, sube y baja tranquilamente. No me digáis que no es gracioso el aparatito. Gracias. 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 Gracias.